Historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 25. De un razonamiento que Cortés nos hizo después de haber dado con los navíos de través y cómo aprestábamos nuestra ida para México. Después de haber dado con los navíos al través a ojos vistas y no como lo dice el cronista Gómara, una mañana después de haber oído misa y estando que estábamos todos los capitanes y soldados juntos hablando con Cortés en cosas de lo militar, dijo que nos pedía por merced que lo oyésemos y propuso un razonamiento de esta manera, que ya habíamos entendido la jornada que íbamos y que mediante nuestro Señor Jesucristo habíamos de vencer todas las batallas y reencuentros y que habíamos de estar tan prestos para ello como convenía, porque en cualquier parte donde fuésemos desbaratados, lo cual Dios no permitiese, no podríamos alzar cabeza por ser muy pocos y que no teníamos otro socorro ni ayuda sino el de Dios, porque ya no teníamos navíos para ir a Cuba salvo nuestro buen pelear y corazones fuertes. Y sobre ello dijo otras muchas comparaciones y hechos heroicos de los romanos. Y todos a una le respondimos que haríamos lo que ordenase, que echada estaba la suerte de la buena aventura, como dijo Julio César sobre el Rubicón, pues eran todos nuestros servicios para servir a Dios y a su majestad. Y después de este razonamiento que fue muy bueno, cierto con otras palabras más melosas y elocuencia que aquí yo no las digo, y luego mandó llamar al cacique gordo y él tornó a traer a la memoria que tuviese muy reverenciada y limpia la iglesia y cruz. Y además de esto le dijo que se quería partir luego para México a mandar a Tezuma que no robe ni sacrifique y que amenester 200 indios tamemes para llevar la artillería, que ya ha dicho otra vez que llevan dos arrobas a cuestas y andan con ellas cinco leguas. Y también le demandó 50 principales hombres de guerra que fuesen con nosotros. Estando de esta manera para partir vino de la Villa Rica un soldado con una carta de Juan de Escalante, que ya le había mandado Cortés que fuese a la villa para que le enviase otros soldados. Y lo que en la carta decía Escalante era que andaba un navío por la costa y que le había hecho ahumadas y otras grandes señas. Y había puesto unas mantas blancas por banderas y que cabalgó a caballo con una capa de grana colorada porque le viesen los del navío. Y que le pareció a él que bien vinieron las señas y banderas y caballo y capa y no quisieron venir al puerto. Y que luego envió españoles a ver en qué paraje iba el navío y que le trajeron respuestas que tres leguas de allí estaba surto, cerca de un río, y que se lo hace saber para ver lo que manda. Y como Cortés vio la carta, mandó a Pedro de Alvarado que tuviese cargo de todo el ejército que estaba allí en Cempoal. Y juntamente con Gonzalo de Sandoval, que ya daba muestras de varón muy esforzado, como siempre lo fue, y este fue el primer cargo que tuvo Sandoval, y aún por haberle dado aquel cargo y se le dejó de dar Alonso de Ávila, tuvieron ciertas cosillas, Alonso de Ávila y Sandoval. Y luego Cortés cabalgó con cuatro de caballo que le acompañaron y mandó que le siguiésemos 50 soldados de los más sueltos. Y Cortés allí nos nombró los que habíamos de ir con él aquella noche, soldados muy esforzados que se decían Andrés de Tapia y Cristóbal de Olea, natural de Castilla la Vieja. No lo digo por el maestro de campo que se decía Cristóbal de Oliz y un Juan de Serna. Pongo el postrero de estos esforzados soldados que uno y otros eran hombres para ser capitanes y buenos guerreros, y por sus muchas virtudes les dio el cargo de capitanes de que dejaron todos muy buena fama. Volvamos a nuestra relación. Así como llegamos a la Villa Rica, como dicho tengo, vino Juan de Escalante a hablar a Cortés y le dijo que sería bien ir luego aquella noche al navío, por ventura no alzase velas y se fuese, y que reposase Cortés que él iría con 20 soldados. Y Cortés dijo que no podía reposar, que cabra coja no tenga siesta, que él quería ir en persona con los soldados que consigo traía y antes que bocado comiésemos comenzamos a caminar la costa adelante y topamos en el camino a cuatro españoles que venían a tomar posesión en aquella tierra por Francisco de Garay, gobernador de Jamaica, los cuales enviaba un capitán que estaba poblado en el río Panuco, que se llamaba Alonso Álvarez Pineda o Pinedo, y los cuatro españoles que tomamos se decían Guillén de la Loa, este venía por escribano, y los testigos que traía para tomar la posesión se decían Andrés Núñez y era carpintero de Rivera, y el otro se decía Maestre Pedro de la Arpa y era valenciano, el otro no me acuerdo el nombre. Por manera que se hubieron de aquel navío seis soldados, los cuatro que vivimos primero y dos marineros saltaron en tierra, y así nos volvimos a la villa rica, y todo sin comer cosa ninguna. Y esto es lo que se hizo, y no como lo escribe el cronista Gómara, porque dice que vino Garay en aquel tiempo, y no fue así, que primero que viniese envió tres capitanes con navíos, lo cual diré adelante en qué tiempo vinieron y qué se hizo de ellos, y también en el tiempo que vino Garay, y pasemos adelante y diré cómo acordamos de ir a México. Fin del capítulo.